i muy buenas a todos vamos a probar un nuevo juego de android y ahora vamos a ver el lleno glory y vemos ahí el tutorial también en chino vamos por aquí el servidor por el momento os lo veremos de disponible porque esta parte está lleno por lo cual a ver si lo hemos jugado decentemente tenemos un problema que el servidor pues está en la cocina y por encima está lleno a ver que tal va el servicio vemos un cerro una mano otra maguita y un luchador esta maga tiene que ser de curación y esta tiene más pinta de ser de la así que yo voy a poner a la maguita esta y introducimos más de nuestro nombre de personaje no lo ha gustado no lo ha cogido a ver ahora sí arrancamos vamos a saltar las conversaciones elegimos cómo se ve mejor pues yo diría que el de la derecha tenemos configuraciones se quieren modificar algo y aquí movemos a nuestro personaje aquí tenemos la misión simplemente clicamos sobre la misión ya se mueve automáticamente aquí nuestros primeros enemigos tenemos la misión tenemos la misión y aquí tenemos las habilidades a ver vamos a ver vemos el gallo 25 46 28 nos vamos la vida del pajarito El 5-7-84 partimos con LP a los dos. Esta hay como un buff. Esta es el 7-7-5. Y ahí se ha dado tiempo. Vale, esta es una más completada. Vamos a por el boss. A ver, bosecillo. Vamos a ver. 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 Bueno, va a quedar con la chamanjita. Vamos a ver. Ya estoy, ya estoy. Marcamos una visión. Sáltame esto. Y completamos aquí el tutorial de batalla. Vemos que ahora ya no tenemos habilidades y vemos el nivel al que iremos desbloqueando las habilidades. Yo voy a saltar las conversaciones rapidito, ya que vemos que están todas en chino, por lo cual es un poco estupido de mirarlas. Aquí tenemos nuestras coordenadas, por si hayamos quedado con alguien para que sepan dónde están. Y a pegar. Vemos allá arriba los tres enemigos que tenemos que matar. Arriba a la izquierda. Con esta afuera, lo menos que solamente tenemos los golpecillos normales. Por suerte tienen poquitas. Bien, seguimos. Dice que ponemos aquí la habilidad. Y a pegar. No, el cual no me agarra creo que es bastante más rápido que antes. Tienes segundos solamente. Y ahí está afuera. Continuamos alzando. No me dejan cambiar el ángulo de visión. Estoy intentando girar la cámara. No me dejan. Acabo de decir. Luego aliada. La vida seguimos aquí sin jurarnos. Estamos un poco doloridos. Esperemos que aguante bien aquí la vida. Y aquí no sé Si el que va adelante Si es un bot o si es otra persona Casi seguramente Era un bot Vemos que se sube el nivel bastante lento Llevamos ya un buen rato Y estamos todavía al 2 Y a ver a donde nos llevan En chat vemos ahí todo en chino Con lo cual Algo que sepamos chino No le vamos a hacer mucho caso tampoco Vamos a ver la vida del cazarito Tira la que debería pegar a los dos Bueno, era el Félix este Vemos como los golpes normales Ahora los está haciendo automáticamente Ahí estamos Nivel 3, probabilidad Lo que antes Esta ahora hace bastante más daño Que la del Félix Me gusta más Sobre todo para focusear a un oponente Le bajamos la vida rapidito A ver que tenemos por aquí Esta es la amiga Es la G-Aller Saltamos el video y proseguimos A ver, ahora no pegas automáticamente Ahora sí Una vez que usamos las habilidades Ya pega el automáticamente Uno fuera A ver si cae ya Ya está, he eliminado Entregado misión Entregado misión Entregamos Conferencia Ocioncillas De recuperación De vida Y proseguimos Dos suponentes más Vamos a ver Esto Y otro 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 Esto lo haría Que empiezan Con este Y otro 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 Igualmente No lo sabe mucho Es que Yo también Dirése Tarde Le he dado Tarde Vamos a usar La curación Vemos como Nos ha restaurado Ahí toda la vida Y el Bozocillo Este Pero No nos ha Tropeado Nada Espero Que me Tropeara Algo De Equipamiento De De Pero No A ver A ver A donde Nos lleva Aquí Ahora Nos está Haciendo Un paseo Bastante Importante Ahí abajo Vemos La barita De Experiencia Le he dado Sin querer A una Pocióncita Pero bueno No pasa Nada Seguimos Completando Ahí Ahí Vemos El chat Abierto No me Interesa Le he dado Sin querer A ver Maguita Donde vas Y hasta Nivel 9 Para desbloquear La siguiente Habilidad O nos falta Un cacho Aunque ya estamos Al 5 Tenemos para Joder Una buena Temporada Me parece A ver A ver Bueno A mi Ya de Daño Oh Ahora se nos Carga De un Goal Tío Ahora Hacen Mucho No Es que Muy Debiluchos Eh ¿Qué es Eso? No Sigue Ahí La Bolita Esta Verde Parece La Crypto De Superman Y ahí Está Completada La Esa Vamos Añar La Tortuguita Y Seguimos Nueva opción Parece Que nos Van Añar La Pet Ahí la Tenemos Pet Verde Pet Echa De Kriptonita Debería De aparecer Sí Ahí la Vemos Ahí Hacemos Grandota Vale Y nos Da Un Buff Aunque bueno Mal usado El Buff Porque ahora No tenemos Oponente Ninguno Y tampoco También vemos Que no dura Mucho No 10 segundos Más o menos Va a resolver La vida Pero Algo nos Ayudará Lo que no sabemos Es si nos aumenta El daño Si nos Regenera la vida Ya que estábamos Con toda Habrá que hacer Chequeos Para ver que Hace realmente Esa Estaba la tortuguita A ver Y pasa Aquí Voy a jugar Por ahí A ver si Se ha tenido Tu habilidad Por aquí Aparte De que Vemos que la tortuga Está bien pegada No sé Como le da Cabezazos Y nuestro amigo Aguanta Sobrada Listos Enemio Límpico La misión Al equipamiento Ya marcamos Equiparacidad Subtitulado Autorógicamente Y seguimos avanzando Más oponentes No Subia Y No Digamos Más �xes Estaba Estabos Pócticamente Con toda No Tengo y el otro ya y bueno, en principio nada más nos vemos chavales